En el canal de Mickey Mouse Hoy vamos a aprender A pintar un árbol Y A aprender Los números Los números son estos Y las letras son dos chichas Un árbol se hace así 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 Así se hace un árbol. Les mando otro canal. Si quieren ver más videos, denle un like. Saludos.